Chile avanza en su campaña de vacunación masiva y ha logrado vacunar a casi el 70% de la población con la primera dosis, siendo la vacuna de Sinovac la que tiene mayor presencia en el país sudamericano. Recientemente arribó el mayor cargamento de vacunas enviado por China. Más detalles a continuación. 2.2 millones de dosis de la vacuna Sinovac llegaron a Chile. Se trata del cargamento de vacunas contra el coronavirus más grande que ha arribado al país sudamericano. Acabamos de recibir 2,2 millones de vacunas Sinovac. Uno de los cargamentos más grandes que hemos recibido desde que se inició esta pandemia. Con este cargamento ya hemos recibido más de 29 millones de dosis de vacunas, que forman parte de los 40 millones de vacunas que nuestro país ha asegurado mediante acuerdos, negociaciones y contratos con los laboratorios más prominentes del mundo. Y son estos 40 millones de vacunas las que nos permite poder asegurar que tendremos las dos dosis para vacunar a todas las personas que quieran vacunarse. Las dosis serán implementadas en el marco de la masiva jornada de vacunación que se desarrolla en Chile y que lo posiciona como uno de los países más avanzados en este tema. La llegada de este cargamento garantiza que los ciudadanos que acudan a vacunarse puedan tener las dos dosis requeridas para completar el proceso. Llegaron al país más de 2,2 millones de dosis de vacuna Sinovac y obviamente que vamos a seguir insistiendo en la campaña masiva de vacunación. Esto se refleja en la entrada de pacientes a las unidades de tratamiento intensivo y en la media móvil de los últimos siete días se observa una disminución de menos 33%. La vacuna del laboratorio Coronavac es la que tiene mayor presencia en Chile y ha demostrado ser efectiva en un 89% para evitar hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos y en un 80% de muertes. Al menos los grupos de mayor edad, que son los primeros vacunados, los adultos mayores, la tasa de infección, el contagio y el ingreso a unidades de cuidados intensivos ha disminuido de lo que uno podría deducir que la vacuna está siendo muy efectiva. Ahora también estamos viendo que de la gente que está en las unidades de cuidados intensivos en Chile el 90% no ha sido vacunado. Hasta la fecha, casi 8 millones de personas en Chile han logrado completar el proceso de vacunación, pero aún falta trabajo por realizar para bajar las cifras de contagios que se mantienen en el país y para alcanzar la llamada inmunidad de rebaño, que el Ministerio de Salud estima lograr para el mes de junio. Brangela Romero, CGTN en Español, Santiago de Chile.